Música Las poblaciones de Guadalajara, Torrejón del Rey y Alobera van a contar próximamente con un nuevo centro de salud. Que no vamos a arreglar el consultorio de Torrejón, no lo vamos a arreglar. Vamos a ir más. Vamos a hacer que Torrejón pase de ser un consultorio a una zona básica de salud y por tanto a hacer un nuevo centro y potentísimo centro de salud. Y de la misma manera que lo vamos a hacer en Torrejón, lo vamos a plantear en Alobera, en el corredor de Lenares. Según el presidente regional, se ha doblado la intervención del sistema en la gente desde el año 2015, pasando de 43 millones de acciones sanitarias a 95 millones en la actualidad. Pasamos de 95 millones. Hemos más que doblado la intervención del sistema en la gente. Declaraciones del presidente castellano manchego en la presentación del nuevo modelo de transporte sensible a la demanda en Guadalajara, que será, según Pagé, la primera que tenga toda la provincia integrada en un modelo de servicios públicos totalmente integrado y novedoso. Por supuesto, nos están llamando de otros sitios de España para ver qué estamos haciendo. Porque esto que estamos planteando aquí, este transporte a la demanda, es una labor de creatividad. Decía Einstein que si quieres cambiar, si quieres tener resultados distintos porque no estás de acuerdo con lo que pasa, no puedes hacer las cosas de la misma manera siempre. Tienes que cambiar la forma de hacer las cosas. Y aquí nosotros estamos arriesgando. La provincia de Guadalajara va a ser la primera provincia en la región que tenga toda la provincia integrada en un modelo de servicio público totalmente integrado y novedoso. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha sido muy claro durante su intervención en una mesa redonda. Defiende los nuevos planes hidrológicos ya que, según Martínez Arroyo, suponen un avance para la región. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Creo que es un momento para estar muy contentos en Castilla-La Mancha. No podemos entender que haya gente que no interprete esto desde una perspectiva de avance, de mejora para nuestra tierra, para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y de igual manera en el resto de planes hidrológicos porque, por primera vez, lo que figura en los planes es una realidad. Antes había cifras que no eran reales, que no se pretendía que fueran reales. Y ahora lo que figura va a ser realidad. También ha defendido a la tubería de la llanura manchega. La tubería de la llanura manchega es una infraestructura totalmente disruptiva en ese momento en política de agua en nuestro país. Es la única infraestructura de agua entre cuencas que se va a abrir en este periodo de cuatro años. Y se va a abrir en Castilla-La Mancha. Se va a abrir para que haya 600.000 castellanos manchegos en La Mancha que puedan beber agua en calidad y cantidad suficiente. Y cuando hablamos de los castellanos manchegos de La Mancha, hablamos de la industria agroalimentaria en La Mancha, sin la cual no hay castellanos manchegos viviendo en los pueblos de La Mancha. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que en el centro que se ha inaugurado hoy por el presidente García Paje en Torrejón del Rey, en la provincia de Guadalajara, cumple con el compromiso que se propuso en 2015 de abrir 20 nuevos centros de atención temprana en toda la región. Y con este centro, además, el presidente Emiliano García Paje cumple con un compromiso que se propuso en el 2015 y era abrir 20 nuevos centros de atención temprana por toda la región. ¿Para qué? Pues para conseguir llegar a todos los rincones, para que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, puedan tener de una manera cercana un centro donde poder, sobre todo, tener ese acompañamiento en las familias, donde cuando nacen tus hijos con algún tipo de dificultad de aprendizaje o con alguna discapacidad, pudiesen tener esta atención que es tan necesaria en los primeros años de vida para luego poder desarrollar ese proyecto de vida y ese desarrollo evolutivo de los niños. Este nuevo servicio, que ya está funcionando desde Torrejón del Rey para atender a familias de 10 municipios del entorno, supone el quinto recurso de atención temprana en la provincia de Guadalajara, donde ya se ofrece este servicio especializado desde Molina de Aragón y Sigüenza y en la zona del Corredor de Henares, desde Carnillas del Campo y Azuqueca de Henares. Una atención que, ha explicado la consejera, se realiza sobre todo en los entornos naturales de los niños, trabajando de la mano de las familias y con una ampliación hasta los seis años en caso de que fuera necesario, como contempla la ley que se aprobó el 9 de febrero en las Cortes. Carlos Velázquez, el candidato a la Alcaldía de Toledo por parte del Partido Popular, ha calificado de farsa el hecho de que la actual alcaldesa socialista haya ido a visitar los terrenos del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la Peraleda, cuando en los presupuestos generales del Estado, según Velázquez, cuenta con cero euros para la ejecución de las obras. Es una farsa, porque los presupuestos generales del Estado para el año 2023 tienen cero euros para el cuartel de la Guardia Civil. Es cierto que los presupuestos generales del año 2021 contemplaban partidas a partir del año 2023 de 300.000 euros, pero también es cierto que en el año 2022 desapareció esa partida y en el 2023 no ha vuelto a aparecer. Sabemos que ha sido por los pactos que Pedro Sánchez tiene con los independentistas catalanes en el año 2022, cuyos presupuestos para este ejercicio se vieron profundamente dañados en Castilla-La Mancha y en Toledo provincia por aquellos pactos. La alcaldesa de Toledo no dijo nada. En clave local también ha anunciado que la solución al barrio de Palomarejos pasa por un plan integral de revitalización que dé respuesta a los diferentes retos que hay en toda esa zona. Que no cuenten con el Partido Popular para seguir dañando un barrio como el barrio de Palomarejos, que ya lleva bastante encima y ya lleva sufriendo bastante esta incapacidad de gestión y esta incapacidad de proponer alternativas. Que no cuente el Partido Socialista ni Milagros Tolón con el Partido Popular para dar la puntilla al barrio de Palomarejos, sacando al cuartel de allí. Que no cuenten con nosotros, no van a contar con nosotros. Y sí es necesario y urgente un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero en estos momentos sería dar la puntilla al barrio si saliera de Palomarejos. Músicos veteranos curtidos en mil batallas se han puesto manos a la obra y desde hace años animan la escena musical en la comarca de La Sagra. Los Leyenda Rural van a ofrecer un concierto en Illescas el próximo 17 de marzo. Canciones propias de rock and roll. Y como aperitivo, les dejamos con uno de sus grandes éxitos. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Estuvo a tu lado Con un traje gris y una flor en el sombrero La sonrisa del viajero que encontró serenidad Subí a mi vagón y yo mirando el paisaje Buscando algún paraje para poderme inspirar Cuando se marchó Una voz vino de dentro Ni siquiera la has mirado Era doña felicidad Cuando la busqué En su asiento había una nota O la voz y mi derrota Si me quieres búscame Estuvo A tu lado No la viste llegar Estuvo A tu lado No la viste matar ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Mira bien en tu vagón Busca bien en tu equipaje Por si hay un personaje Que te haga sentir bien Que te haga sentir bien Estuvo A tu lado No la viste llegar Estuvo A tu lado No la viste matar Estuvo A tu lado No la viste llegar Estuvo A tu lado No la viste llegar A tu lado ¡Feliz fin de semana! A tu lado Si hay un personaje Estuvo Que te haga sentir bien Que te haga sentir bien ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias por ver!